Cada quien cree en lo que mejor le parezca. Vamos a conocer ahora al nuevo circuito de juegos y deportes extremos en Cusco, que está fascinando a turistas locales y extranjeros. Una ruta perfecta, sin duda, para disfrutar al máximo la adrenalina. Es el vuelo del cóndor extremo, la nueva sensación de Cusco que ha llamado la atención de todo el país. Uno de los juegos más extremos es el 360, una rueda en un columbio que hace gritar a más de uno. Acá ya también el columbio gira, una vuelta, por eso se dice 360, gira, 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 gira. Hay personas que dicen, como decía la señorita, no creo que grite, pero hay muchas personas que al momento al soltarles, como la señorita empezó a... ¡Waah! Los juegos extremos de Cusco están ubicados a 40 minutos de la ciudad imperial, en la zona de Guasao, en donde además encontrará otros deportes de aventura, como la bicicleta aérea, el vuelo del halcón y deslumbrantes balcones. Este nuevo encanto con mucha adrenalina se ha convertido en la sensación de peruanos y extranjeros. También tenemos visitantes extranjeros, ¿no? Nos han visitado de España, de Europa, ¿no? Nos han visitado de Europa, de España, podemos hablar de Italia, de Francia, ¿no? Latinoamericanos, también nos visitan mexicanos, colombianos, ¿no? Sí, casi toda Latinoamérica, Estados Unidos. Y hay bastantes personas que nos visitan ya de todo el mundo. La emoción y la adrenalina de los visitantes es única que se liberan de todas las energías negativas. Sí, es alucinante, de verdad, súper recomendado. Que ven acá es un bonito momento que puede pasar en familia o en pareja o con amistades igualmente. La primera ida es donde tu corazón... Te quiere salir, creo. Y de ahí ya se calma porque ya va más despacio. La primera es la que da más miedo. ¡No! ¿Lo has visto en redes sociales? En redes sociales. ¿Todavía nunca has subido a México, Colombia? No, todavía no. ¿Hay nerviosos o no? Sí. La experiencia creo que es algo que todas las personas deberían hacerlo cuando vengan acá. Es algo que... Bueno, yo tenía un poco de miedo a las alturas, entonces... Pero bueno, aquí se va perdiendo todo ese vértigo y... ¿Estamos gritando también? ¿Te recomendarías a tus amigos también? Sí, que vengan acá. Es un bonito momento que puede pasar en familia o en pareja o con amistades igualmente. Ahora que ya conoce las nuevas maravillas del Guasao en Cusco, solo le toca planificar la próxima aventura al extremo.